¿Qué es la plataforma? Contarles que hoy por hoy la institución está formada en su totalidad por mujeres, lo que tiene que ver con los emprendimientos, porque también tenemos hombres de diferentes instituciones que nos acompañan. En primer lugar, ir mencionándolas a las que se encuentran hoy aquí presentes. Tenemos a Alicia y Selene, tenemos a Rosa, las voy mencionando en el orden en que están ubicadas, a Melanie, Mercedes, Agueda, Gladys, Dayana y Laura, Gregoria, Waltina. Creo que no me estoy olvidando de las que están acá. También hoy tenemos invitados de Sainz Peña, un emprendedor, un pareja emprendedora. Así que les invitamos a que pasen, recorran, visiten, pregunten, compren los emprendimientos, las producciones locales, las producciones artesanales. Que es justamente eso lo que promovemos desde artistas independientes. Promovemos todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura local. Por eso, como reza nuestro lema, generando y promoviendo arte, compartimos experiencias de vida. Somos una institución que promueve lo que tiene que ver con el emprendedurismo de triple impacto. Así que les damos la bienvenida nuevamente a nuestro quinto aniversario, cinco años de artistas independientes de Quitilipi. El agradecimiento, como siempre, a las instituciones que siempre nos acompañan. Al SEC, que desde el primer momento, desde el primer encuentro, fue incondicional a nosotros. En esta oportunidad se encuentra también Mumalá, que van a encontrar a las chicas y chicos en diferentes sectores de la plaza, recordándoles acerca del uso del barbijo. Tienen a disposición, tenemos también en los puestos, alcohol sanitizante. Recordándoles también el distanciamiento, distanciamiento entre personas. Volvemos y volvemos con todos los cuidados que indica el protocolo. También, como siempre, a nuestro padrino de nuestra institución, que le pedimos un fuerte aplauso, porque movilizó todo el equipo de sonido, al señor Rolly Strucet, de Quitilipi Eventos. Volvemos a los eventos. Así que, este es el primero, ¿no, Rolly? El primero del año. Así que tenemos el privilegio de ser el primer evento de Quitilipi Eventos de este año. Bueno, darles el agradecimiento por estar aquí. De ahora en más, las actividades van a ser más regulares. Siempre nos van a encontrar aquí en la Plaza San Martín, en el centro de la plaza. Esta plaza que nos vio nacer justamente un domingo 14 de febrero, pero del año 2016. Nacía precisamente en la esquina de la Plaza San Martín, frente a la parroquia San Antonio de Paua. Nacía Artistas Independientes de Quitilipi. Al domingo siguiente, que fue domingo 21 de febrero del 2016, ya nos ubicamos aquí en el centro de la plaza. Pero el nacimiento en sí de Artistas Independientes fue en la parte, lo que vendría a ser el lado izquierdo del escenario, frente a la parroquia San Antonio de Paua, un domingo 14 de febrero del año 2016. Así que les pido un fuerte aplauso para las emprendedoras, las pioneras de la institución, que desde hace 5 años están acompañando, colocándole toda la garra, el esfuerzo, la perseverancia, porque estos 5 años realmente no fueron para nada fáciles, las personas que están al frente de cualquier tipo de institución saben el sacrificio, el trabajo y el esfuerzo que lleva, que implica llevar adelante una institución. Y para grata noticia nuestra, queremos compartirles que a partir del 11 de febrero de este año 2021, Artistas Independientes de Quitilipi contamos con resolución aprobada por persona jurídica de la provincia del Chaco y ya pasamos a ser Fundación Artistas Independientes Quitilipi, así que es un logro más para todos los que formamos parte de esta familia de emprendedores y de artesanos. Así que muchísimas gracias, gracias por estar acá. Y bueno, recordarles, nuestras redes sociales contamos con una plataforma digital www.artistasindependientesquitilipi.com donde van a encontrar nuestra reseña histórica, el trabajo, fotografías, historias de nuestras emprendedoras. Pueden comprar a través de esa plataforma también, donde también figuran todos los proyectos que venimos realizando desde el 2016, todas las instituciones con las que trabajamos en los inicios y con las que seguimos trabajando hasta el día de hoy. Así que también tenemos Facebook e Instagram, Facebook Artistas Independientes de Quitilipi, el Instagram es arrobaartistas.independientes-kit. Bueno, y ya les dejo en minutos nada más, les vamos a estar contando un poquito más acerca de nuestra plataforma que nos acompaña, la persona que realizó la plataforma, el profesor y desarrollador de software, Moisés, así que le va a contar también un poco acerca de la plataforma, los beneficios que tiene cada una, que tiene el sitio y cómo puede... Gracias.